Esgoy es presentado por Campos de Saná, el aceite de oliva perfecto, la cachiterí, el mejor cachito de Madrid. ¿Qué tanto tiempo dedicamos a nuestra vida online? ¿Pesa más que la offline? Este y otros temas los voy a tocar aquí mismo en Esgoy con Ricardo Miranda. Un chamo, porque lo es, que se ha formado, que ha crecido en la comunidad digital. Ha acompañado a numerosos artistas profesionales en el área y hoy día también está un proyecto maravilloso que es el Go Camp. Ricardo, cerramos el año 2021 con grandes noticias relacionadas al mundo digital, sobre todo a las redes sociales. Es un cambio enorme que se gestó en Facebook, cambio de nombre, denuncias sobre la intromisión de las redes, el cambio de conducta en jóvenes, el impacto negativo. O sea, quedamos con un sabor amargo de cómo estamos compartiendo nuestras vidas. ¿Cómo ves las redes sociales? Mira, en los últimos meses se ha hablado mucho de las redes sociales desde un punto de vista del impacto negativo que tienen en nuestras vidas. Muchos de los autores que hablan acerca de este impacto, Bill Jung Han o, por ejemplo, documentales como El dilema de las redes sociales en Netflix, nos invitan entre líneas a desaparecer de las redes, a huir de las redes. Y en mi caso, opino que es verdad que existe un impacto que no necesariamente es negativo. Lo vemos en el día a día. Yo cuando venía para acá para esa entrevista estaba en el metro de Madrid y de las cuatro filas de cada lado, en cada vagón, al menos seis personas estaban con el teléfono en las manos, ensimismadas. Y no lo juzgo, todos estamos en algún momento del día bastante narcotizados por las redes sociales, por el mundo digital, básicamente porque vivimos en una economía de la atención. Todo nos grita, todo nos llama la atención, está industrializada la atención. Entonces, es un hecho, no va a cambiar, desde hace rato funciona de esa manera. Y si a eso le sumas, que a cada uno de nosotros nos asignan una inteligencia artificial. Es decir, cuando nosotros abrimos una red social, hoy, por llevarle un ejemplo, una metáfora, se nos asigna un alma. Así como cuando venimos al mundo, ¿no? Y ella empieza, en este caso, el algoritmo, que es lo que todo el mundo dice. No, que el algoritmo, pero ¿qué es el algoritmo? Es una inteligencia artificial que empieza a aprender de ti. Para las redes sociales es inviable asignarle un humano a un humano para que le muestre qué es lo que le puede gustar o no. Pero la inteligencia artificial sí es capaz de entender de acuerdo a tu comportamiento, de acuerdo a hacia dónde te mueves, porque tienes en tu bolsillo al espía consentido, que es el teléfono, que nos lo llevamos a la cama, que nos lo llevamos a la mesa, que nos salimos de él. O sea, salir hoy en día sin el teléfono es impensable, es un estrés, es una ansiedad tremenda. Eso se puede ver como algo positivo o como algo negativo. Depende de cómo lo mires y del impacto que pueda tener. Porque sí es verdad que gracias a la tecnología, pues, hemos incluso podido sobrellevar una pandemia que en los años 80 no hubiésemos podido aguantar, ni económicamente, ni siquiera psicológicamente, porque la desconexión hubiese sido tremenda. ¿Qué pasa hoy en día con la atención? La atención, por lo general, se deriva de imágenes, se deriva de ideas, se deriva de contenidos que suelen generarnos algún malestar, alguna incomodidad, algún ruido. Y por eso llama nuestra atención, por eso nos quedamos, porque cuando vemos que no estamos de acuerdo con eso o que es realmente impactante, nos enganchamos para saber mucho más. Pero esto tiene a su vez un peligro, que son las fake news, que son las noticias falsas. ¿Qué pasa? Que mientras más atención haya, más publicidad las empresas tienen para mostrar. Y nuestros datos, además. Y nuestros datos, porque al final todo funciona en base a nuestros datos. Y más de una persona que está viendo esto dirá, ok, muy bien, pero ajá, ¿cómo usan mis datos? Si yo soy un simple mortal, si yo soy un anónimo, no soy tan importante. Pudiera pensar. Y la verdad es que sí somos importantes, porque cada impacto publicitario es dinero que va a los bolsillos de estas empresas. Y no está mal, es un negocio. Lo importante hoy es, primero, no satanizar la tecnología, pero sí ser conscientes de cómo funciona. Son empresas que funcionan en base a nuestra atención. Y ser conscientes que esa atención puede crear o generar una adicción. Porque está más que demostrado que necesitamos tocar la pantalla del teléfono a cada cierto tiempo. Es decir, es una necesidad de ver globitos rojos que se ha incorporado en nuestra psicología desde hace un tiempo para acá. Entonces, es difícil decir, voy a pasar todo un día sin el teléfono. Y luego está hoy el otro lado, que es el lado de los creadores de contenido. Yo recuerdo cuando trabajamos juntos en la tele, en la que de manera natural me invitaron a hablar acerca de redes sociales. Fíjate dónde puede venir el asunto. Pero ya va, yo quiero hacer aquí un gran paréntesis, porque la tele y la gente dirá, ¿y este dónde? Ricardo y yo somos inmigrantes, somos venezolanos, llegamos a Madrid, nos conocimos en una redacción de una productora para un programa de televisión española que se llamaba Buenos Días, Buenas Tardes, espectacular. Nos veían en todo el mundo y hacíamos contenido de valor, tema cultural, deportivo, tecnológico, de actualidad. De allí nos conocimos y Ricardo era el mastermind, la cabeza de la tecnología. Y siempre nos encantaba los trabajos que realizaba. Y bueno, mira, ha pasado el tiempo, ya prácticamente cuatro años. Sí, ya no me disfrazo de gordo en platón. Y está ahora con su gran empresa, que ha pasado por allí un montón de gente, ya me tienes que contar. Bueno, fíjate, de ahí, de empezar a retratar en la televisión, en televisión española, las redes sociales, pues fui poco a poco empapándome. Antes tenía un programa de radio que hablaba de tecnología, pero antes la tecnología no generaba tantas noticias como hoy en día. Hoy en día la tecnología no solo genera noticias, sino que nos interesan las noticias que genera la tecnología. Antes era como, daba la impresión de que le hablabas a gente en chino, ¿sabes? Hoy no. Hoy la gente está pendiente de qué está pasando en la tecnología, qué es el metaverso, qué es eso, con qué se come. Eso me llevó a entender mucho más las redes sociales, a comprenderlas, a manejarlas, a saber cómo funcionaban y a su vez a contactar y a conectar, como dices tú, con una serie de figuras públicas, con empresas, con personas que se acercaban a mí orgánicamente y me decían, oye, Ricardo, quiero saber esto, cómo se hace esto, ¿no? Yo estoy ahí, estoy ahí, me vienen preguntando, mira, Ricardo, ¿quién llamo? Y bueno, yo soy un curioso, no existe una universidad de las redes sociales, por Dios, o sea, al final todos somos unos grandes autodidactas, pero bueno, sí es verdad que me apasiona y ese es el punto diferencial y además me apasiona enseñar y ahí es donde he descubierto mi propósito recientemente. Entonces, haber empezado a conectar con estas figuras públicas que para los venezolanos les sonará César Miguel Rondón, Erika de la Vega, Ana María Simón, George Harris, que fue el primero, de hecho, el que me brindó la oportunidad de ayudarle en su proyecto y bueno, en España, por ejemplo, está José Mota, que es un gran actor cómico español, Irma Soriano, que también es española. Entonces, estas figuras públicas de alguna manera me sirvieron a mí también como un gran experimento para poder brindarles estructura, porque, claro, al final yo me di cuenta de que lo que hacía con mis amigos en la intimidad, que era, bueno, vamos a sentarnos y darte estructura, tenía también una salida comercial y, de hecho, he vivido del acompañamiento, de la mentoría, del asesoramiento, ya me he dedicado profesionalmente a eso, ya no es una reunión con amigos, sino que ya tiene una estructura, una pauta, una metodología. Y eso, a su vez, pues me ha llevado a la inquietud de cómo hacer para llegarle a más gente, porque no todo el mundo tiene para pagarse un mentor, ¿sabes? Y es importante tener lo que llama mi psicólogo al efecto juez, ¿sabes? Porque en esta era, la mayoría de nosotros somos emprendedores, así no lo queramos. Ser diferente, yo creo que forma parte del ser humano en sí mismo, es intrínseco a nosotros, porque todos los seres humanos somos distintos, incluso los gemelos son diferentes, tienen algún punto de diferenciador. Y eso también tiene que ver con la singularidad que se nos asigna como personas, ¿no? Todos tenemos algo que es singular, algo que solo nosotros podemos hacer. Y descubrir cómo lo haces tú de la mejor manera, sin duda, es una gran clave. Es decir, reconocer realmente cuál es tu talento. Si a ti te gusta escribir, por ejemplo, y se te da bien la escritura, a lo mejor lo mejor para ti es crear contenido escrito, un microblog o un blog. Si te apasiona la parte audiovisual, grabar, tomar fotografías, es decir, reconocer esa singularidad, ese talento en ti, ya en sí mismo te hace diferente, porque la gente va a decir, wow, él lo hace de alguna manera. Yo creo que esa dinámica, esa rapidez con la que avanzan las redes nos exige seguir siendo diferentes y confiar en nosotros, que es otra de las patas cojas porque desconfiamos a veces, hey, no lo estoy haciendo bien, pero ¿por qué me dicen que tengo que estar publicando todos los días y no sé qué hacer? Sí, tienes radioimpostor instalado, mamá. Ojo, y no nosotros como generación, sino también nuestros padres, nuestros abuelos, que hemos visto también cómo se enganchan al teléfono. Todos son los primeros. Es increíble. O sea, de verdad, cómo los padres y los abuelos agarran ese teléfono y tú los ves a veces, hey, pero entonces, ¿no vas a jugar con el nieto que tenías? Y estás ahí pegado con el... Ese es otro tema que también deberíamos desarrollar porque ese enganche, no adicción, sino, bueno, yo creo que se meten en ese mundo y van descubriendo y se divierten y a la vez se entretienen, pero bueno, va ligado con eso que estamos oyendo del metaverso. ¿Qué es el metaverso? Del que mucha gente quiere saber y es que es difícil eso del metaverso porque yo aprendí algo en tecnología, en marketing digital, en estrategia digital y es que las respuestas absolutas no existen. Es decir, una persona que te diga, por ejemplo, que es gurú de las redes sociales, pues no le creas porque ser gurú de las redes sociales, tú puedes saber mucho de las redes sociales, puedes saber mucho acerca de tu área, pero llegar a la cima de saber las redes sociales es prácticamente una tarea imposible porque cambia todos los días. No es lo mismo ser un gurú en astronomía o en ciencias, me explico, que es distinto, no quiero decir que los gurú no existan, pero para responder a tu pregunta, el tema de ser absoluto, de darte una respuesta absoluta en las redes sociales. Bueno, ¿cómo lo defines o cómo lo podríamos entender? Entonces, digo todo esto porque al sol de hoy, al sol de hoy el metaverso es una declaración de intenciones, es decir, se están aprovechando desde el punto de vista de marketing para hacernos creer que existen, ¿no? Ya la primera boda del metaverso, la primera tienda del metaverso, es decir, eso va a llegar. Puede ser que forme parte del futuro en donde nos pongamos unas gafas de realidad virtual o de realidad aumentada y podamos viajar a otros espacios, podamos hacer una vida paralela, pero hoy en día la realidad virtual es la realidad virtual que existe, es ponértela y ver un entorno. ¿Cómo ves este momento que vivimos? El momento que cada una persona vive, lo ve de acuerdo, sobre todo hoy en día, con la sugestión de lo que vive en el mundo digital. Entonces, en mi mundo digital, que es completamente distinto al tuyo, mis preocupaciones son distintas a las tuyas. Y lo que me preocupa en este momento es ver a la gente sin un para qué, sin un propósito. Ver a la gente ensimismada, presa incluso, es decir, de sus propios hábitos digitales, sin una salud, como decías tú, digital. Y entre ellos me incluyo, porque me veo en primera persona, me veo como, o sea, esto es una autocrítica al final de cuentas. Y me preocupa también la falta de curaduría de los contenidos. Es decir, estamos creyéndonos cosas que vemos en las redes sociales sin saber que son verdad. Es súper complejo, Ricardo, y por eso yo quiero que nos dejes con pinza recomendaciones para padres, para jóvenes, para quienes nos estén viendo sobre cómo llevar una vida online, nuestras redes sociales, de manera relativamente sanas. Sí. Bueno, lo primero es entender cómo funcionan. No huir. No se trata de prohibir. En el caso de las redes sociales, por muy narcotizantes y adictivas que resulten para nuestro entorno, lo más saludable no es huir de ellas, cerrarte la cuenta y no tener más contacto porque te vas a aislar, ¿vale? Porque el mundo ya camina hacia esa dirección y se manifiesta de esa manera. Pero puedes llevar a cabo prácticas que son sencillas. Prácticas como apagar las notificaciones. No se va a acabar el mundo si apagas las notificaciones. Se va a acabar bastante, un porcentaje bastante alto de tu propia ansiedad. Deja las notificaciones encendidas básicas, como las de llamadas, por ejemplo. No te acuestes con el teléfono y la pantalla, porque ya te digo que el cerebro no está desarrollado todavía humanamente para gestionar la luz azul, es decir, la luz artificial. Entonces, permítete dormir ocho horas, que es realmente lo que va a hacer que todo lo aprendido durante el día se fije en tu cerebro, que todo lo que está en el hipocampo vaya hacia otras partes del cerebro. Habla con tus hijos. Permíteles explorar. O sea, no seas tan conservador en el sentido de que no puedes estar en esto, no debes estar en esto. O sea, primero también dale la oportunidad de que ellos puedan explorar cosas nuevas en el marco, por supuesto, de una vigilancia respetuosa hacia tus pequeños. Y yo creo que otra cosa que puedo recomendar ya desde el punto de vista de creadores de contenido, porque al final somos grandes creadores de contenido, así sea para subir una foto de nuestro perro, es preguntarte ¿para qué? ¿Para qué voy a subir eso? ¿Qué objetivo consigo con eso? No tiene por qué ser algo monetizable. O sea, tú puedes sencillamente buscar legitimarte como profesional o que tus amigos se enteren lo que estás haciendo. Y que tomes en cuenta que lo que sucede en las redes sociales no necesariamente es un reflejo de la vida real de las personas. ¿Qué nos dejas en términos de redes sociales? Lo bonito, lo que sí se puede hacer y cómo podemos sacarle buen provecho. Mira, lo más bonito de las redes sociales es que nos conecta, es lo más evidente. E incluso nos conecta con gente con la que a veces no tenemos oportunidad de compartir, con gente que ni siquiera conocemos en persona, pero crea unos lazos afectivos inexplicables. Nos permite también disfrutar, cómo no, del alabo, disfrutar de la validación social, que eso no está mal. O sea, hasta cierto punto está bien que te reconozcan con un comentario, con un like, ¿sabes? Eso también estimula como ser humano. Y sobre todas las cosas, porque ha permitido crear una grande oportunidad para los emprendedores, que antes no se permitían poner un anuncio en un periódico, era impensable pagar un comercial de televisión, pero con un dólar diario pueden pautar una publicidad, llegar a un público específico y conseguir resultados. Y yo creo que eso se agradece, porque si no, ni siquiera yo estuviese aquí hablando, no estuviésemos conversando acerca de este tema. Toda la suerte del mundo en tus proyectos. Y bueno, ya saben, Ricardo Miranda, en Redes Pop Interactivo, Go Camp. Y bueno, para adelante, ya después veremos qué nos salen, si es el metaverso, si es el otro. Ya nos veremos con gafas, nosotros dos aquí haciendo la entrevista en un universo virtual paralelo. Pero lo que no nos pueden quitar es el abrazo. ¡Ah! ¡Qué belleza! Gracias. Es Goy fue presentado por Campos de Saná, el aceite de oliva perfecto. La cachiterí, el mejor cachito de Madrid. Gracias por ver este episodio de Es Goy. Si te gustó, dale like, comenta, comparte. Te invito a suscribirte a mi canal para más historias.